Buenos días, tardes, noches, Adriana de Sobe, ya que estamos en el siguiente capítulo de... Interactions. Y bueno, hicimos el portal al Overworld, vamos a coger las... Los rewards, vale. Tenemos esto... Y tenemos poción de nocturna, de visión nocturna, vale. Ok, se acaba de caer todo, bien. A ver. Vamos a dejar cositas por aquí, vale. Porque esto lo necesitamos que es bastante importante, vale. Esto es para poder viajar por el mundo sin problema, vale. Porque luego podemos volver. Lo cual está bastante bien. Vale, luego aquí que tenemos... Vale, esto lo voy a coger también, así ya no lo quitamos de encima. Y luego aquí tenemos esto. Vale. Y ya estaría. Vale, los high bail estos, pues, bien. Tampoco tiene mucho misterio. Vale, esto lo voy a poner aquí para que no ocupe espacio. Ok, 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 ok. Vale. Como veis he cogido bastante cobblestone, la he convertido con el chisel. He hecho la transmutation table, que es con el alquimia array, una transmutación normal. Y la tenemos así, para poder tener acceso a todo lo que es la transmutación, vale. Tenemos el escáner, vale. Que lo voy a coger, porque esto... No scanning module installed. Ah, muy bien. Vale. Vale, requiero oro y redstone. Uh, voy. Vale, eso está jodido. En resumen, que esto de momento no me sirve para nada, vale. Digo, lo voy a hacer, lo voy a hacer por si acaso... Bueno, pues siendo así, le van a dar por culo, ¿sabes? Y lo meto aquí. Sin más. Eh, vale, 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 vale. A ver, ¿cómo va el pago este de las emeraldas? Por cierto, así como dato. Bien, no está mal. No está mal. Vale. Pues bueno, la idea de hoy es hacernos la base en el otro lado, que va a ser muy sencilla. Vamos a hacer una línea de rojo. Luego, coger esto en el techo, o sea, las paredes y techo. No sé si voy a poner de momento, ¿vale? Y estos van a ser los pilares, creo. Sí, de momento creo que va a ser así. Y poquito más. Vale, pues nada, voy a esperar a que se haga de día. Sí, porque si no, estate. Que en el otro lado está la cosa jodida. Vale, a ver, mientras que se... Joder, que me muero. Vale. Mientras que se sigue haciendo de noche, o sea, de día, estoy mirando aquí que, bueno, tenemos el record este. Lo voy a coger por cogerlo, pero vamos. Que los módulos estos no podemos hacerlos, como podéis dar cuenta, ¿vale? Pero bueno, la idea de la generación de ores en este mundo es la siguiente. El problema que tiene esto es que el material es tal cada dimensión que coges, ¿no? Aquí la cosa es que la generación del Gretax, porque este modpad tiene Gretax y lo odio con toda mi alma, está dividido en secciones, ¿vale? De 3x3, ¿vale? Y genera una Vayne, una mena de ores muy grande. Las Vayne estas pueden ser de 2x2. ¿Hola? Hostias. Y pueden contener 100 of ores. ¿Hola? ¿Cientos de ores? ¿What? Vale. ¿Y qué te lo indican en la superficie? Te lo indican las flores, ¿vale? Diferentes tipos de flores en esa zona hay esos ores, ¿vale? Por ejemplo, la de hierro, que ahora mismo supongo que será la que nos interesará. Spawn in all the omens. Vale. Pero las junglas tienen más posibilidades de iron y níquel. Ajá. Spawn in all the omens except junglas. Vale. Crystal forest, por ejemplo, para este, para el diamante. O sea, que tenemos que hacer un montón de esto, tío. Esto tiene... Hostia. Hostia, loco. Hostia, loco. Bueno. Vale, pues nada. Vámonos a... Vamos a la barbol. He matado una araña. Por eso tengo una quest desbloqueada de araña. Me falta matar una de cueva. Vale. Como veis, hice espacio. ¿Vale? Y así, pues, conseguir también EMC. Mirad. Ahí tenemos flores. Que esas flores... Espérate. Vamos a ir a mirarlas. Vamos a ir a mirarlas. Porque, claro, ahora falta ver... Cómo está el tema. Vale. Estoy viendo en el minimapa cosas... Ah, vale. Estos son pollos. Ok. ¿Esto qué es? African Lily. Vale. African Lily. African Lily. Apetite. Ah, coño. Vale. Vale, pues sabemos que en esta zona... Por la parte de abajo... Hay apetite. ¿Me interesa cero? Pues sí. ¿Para qué vamos a negarlo? Porque... La apetite como aquel. Bien. Las plantas esas rojas... Terrestial Orchid. Supongo que serán esas de ahí. O sea que hay reston en esa zona de ahí. Vale. Ovejas. Realmente... Las ovejas no me sirven de nada. Porque la cama... No... No... No pasa la noche. ¿Vale? Pero bueno. Supongo que será... Bueno tener... Eh... ¿Qué coño es esto? Ah, hostia. Me había parecido una oveja, tío. Lol. Vale. Eh... Ok. Ok, ok, ok. Vale. Aquí ahora lo que... Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a irnos... Bueno, voy a hacer la base. ¿Vale? Eso es lo primero. Hay que tener ahí una base. Porque hay que traernos todas las cosas del... Del void. Eh... Y supongo que habrá que hacer unas pequeñas defensas. Vale. Estas plantas también indican... ¿Esta planta qué coño es? ¿Esto qué es? Everlasting Pea. A ver. Uy. Everlasting Pea. Nickel. Vale. Interesante. Interesante, interesante. Claro. Es que... La cosa es que si tengo que encontrar... Tengo que encontrar... Eh... Las plantas estas... ¿Qué cojones es eso? What the fuck? Tú eres malo, supongo, ¿verdad? Vale. Eres un troll. Me vas a meter una hostia... Que me vas a vestir de tolero, ¿verdad? Joder, la moto de los cojones. Este... Este está enganchado ahí, creo. A ver. ¿Eres una figura? ¿O qué cojones eres, tío? Estás muerto, ¿no? Sí, porque si no ya me hubieras reventado, o sea... Eh... Sí, ¿no? Estás muerto, ¿no? No estás pillado ni nada. No sé qué cojones has hecho, pero vale. Eh... Voy a meterme un pollo aquí. Es que quiero probar una cosa. Eh... No. ¿Qué? What? What? Desaparece, tío. Hearth 125. Este está muerto, o sea... Es que esto no es, ¿vale? ¿Esta planta qué es? Chamolime. Chamolime. Joder, que le doy al botón que no es. Eh... Chamolime, tío. No, esta planta no es... Cataplant. Tócate los huevos. Vale. Vale, nada. Que me lío, tío. Que voy a hacer la puñetera base. A ver. Espera un momento. A ver. One moment. Ah, por cierto. Por cierto, por cierto. Hablando de todo un poco. Espera un momento. Espera un momento. Porque, a ver. El comando. El comando. Set home. ¿Vale? Te deja usarlo. Con lo cual. Es legal. ¿Vale? Es legal usarlo. Usarlo. Con lo que. Si yo pongo un portalico aquí. ¿Vale? Si yo pongo un portalico aquí. Yo a esto. Me vengo aquí y le digo. Vale. Pum. No. ¿Cómo es? Sí, Franklin. Vale. Y le digo. Home. Pum. 4, 3, 2, 1. Pin. Vale. Estoy aquí. Si. Cojo. Y el. Este que está linkeado. Lo pongo aquí. ¿Vale? Como veis. Si ahora me meto. Me meto y hago shift. Pum. Aparezco donde. Donde. Ha hecho el cristal. Y luego con el home. Puedo volver. Lo que pasa es que tiene un cooldown de. Quiero recordar de. ¿Cuánto tiene de cooldown, tío? 5 minutos, me parece. Ahí. 5 minutos. Vale. A ver. Lo he dicho. A ver. Aquí lo que pasa es que, claro. ¿Dónde cojones hago yo la base, tío? ¿La hago aquí? Hago por lo menos. Es que caro, tío. Me gustaría hacerlo en un sitio más. Creo que lo voy a hacer ahí. Vale. Dejadme el tiempo. Vale. A ver. Vamos a hacernos. A ver. Porque se ha hecho otra vez de noche. Y es una mierda, tío. Vale. Ok. Vale. Wax y. Vale. ¿Y cuál era? Estas, ¿no? Sí. Vale. Ok. Tío. No hay ninguna. No hay ninguna forma, tío. Dehacer, macho. Casi no. Casi no. No hay ninguna forma, tío. Vale. No está mal, pero claro. El problema es que solamente son cuatro, tío. Es que me dan muy poco, loco. Es que me dan muy poco, tío. Bueno, tengo bastante string, la verdad. Eh, bueno. Hombre, son bastantes, son bastantes antorchas. Vale. Vale. Ok. Vale. Lo que voy a hacer. ¿Tengo aquí cofres? Sí. Me voy a llevar el building wall en este también. Va a construir. Me he tenido que venir, me he tenido que venir cagando leches porque... Eh, zombies, tío. Si no han venido 20, así, pa. Es que te revientan, tío. Te revientan. ¿Qué tengo yo aquí de cuestión? ¿Esto qué es? Ah, la escándal. Eh. Es más chique. Ah. Aventura Estudia Darnix. Claro, tócate los huevos. El tema... Lo que no me gusta de este pack es esto, tío. Que no puedes pasar la noche. Es que ni con... Ni con cama, tío. Es que ni con la cama. Ni con la cama, tío. No puedes... Puedes... Eh... Pasar la noche. Tienes que hacerte... Eh... Tienes que hacerte la... Este, el clock este que pasas el tiempo. For the way time, este. Este. Pero claro. Dark Matter, ¿sabes? Casi nada. Y se hacen en el Black Fournays. Hola. Venga, hasta luego. Que va, que va, que va, que va. Esto... Esto está jodido, tío. Vale. Eh... Está amaneciendo, ¿verdad? Creo. Sí. Vale. Bueno. Pues me han reventado. Ese es el... Ese es el resumen. ¿Vale? Ese es el resumen. Joder. Vaya tela, tío. Vaya tela, chaval. Me han reventado, tío. Me han reventado. Ay, 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 espérate. Yo me he tirado muy... Muy salero. Joder. Buah, pues tengo que coger flores, ¿sabes? Tengo que coger flores para poder recuperarme, tío. Buah. Los zombies te meten una hostia... Te quitan tres corazones, loco. Tres corazones. También es que no tengo ninguna armadura, pero joder. Y la espada que tengo, mirad cómo la tengo. Madre de Dios. Madre de Dios, chaval. Estoy haciéndolo así. Luego ya cambiaré ya el suelo. Vale. Joder, tío. De verdad. Qué pesaditos que sois, nano. Sois más pesados que la hostia, loco. Vale, vamos a ver si recuperamos un poquito de vida. Porque estamos un poquito en la mierda. A ver. Esto por aquí. Vale. Joder. Es que se come hasta el bowl, tío. Hay veces que no. Yo juraría que no se lo ha comido todas las veces que he hecho esto, la verdad. Pero bueno. Vale. Me faltan flores amarillas, tío. Tócate. He cogido un overworld, pero claro. Es que los zombies me han pegado a la valida, padre. Vale. Ok. Vale. Ya tenemos esto. Vamos a hacernos... Una espada un poquito mejor. Y por cierto. De armadura, tío. Que me puedo... Hostia. Qué guapo. Hostia. Iron. What? Bloque de iron. Lol. Un poquito exagerado y no. ¿Netherite? Ah. Nether Backport. Vale. Digo, pues si estamos en otra versión... Que te calles. Hola. What? ¿Cómo? Para hacerte un puto Iron Helmet, tío. ¿Tienes que hacer todo esto? Un poquito exagerado y no. Un poquito exagerado. ¿Qué? ¿Cómo? What the fuck ¿Qué dices, tío? Puto loco Bueno, es de noche, ¿vale? Pero he montado aquí yo una cosita muy interesante Que es básicamente hacer así Y estamos aquí en la base Y aquí en la base, pues ya estamos bien, ¿vale? A ver, vamos a poner... Ah, bueno, estamos bien por los cojones Espérate un momento No, 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 de eso nada Espérate un momento Nope ¿Por qué salgo aquí? Debería de salir Tengo que cambiar el cristal ese ¡Mierda! Vale LOL A ver, quiero hacerme puertas, tío Claro, ahora falta ver Me veo venir Me veo venir Que las puertas las van a romper los zombies Como si no hubieras mañana Me lo veo Me lo veo venir Me lo veo Me lo veo venir Pero además Bastante fuerte Vale Vale Vale, aquí es ahí Ahí dentro Es donde haremos el sistema de almacenaje Lo vamos a hacer dentro de la montaña Y esto de aquí fuera Lo vamos a tener por si Por si tenemos Esto lo estoy poniendo un poquito random Vale, tampoco es que esté midiendo Vale ¿Es F7? F7 Vale Eh, ok A ver Vale, ahí una Otra ahí Vale, aquí dentro ya no pueden spagonear Ok Vale, ahora lo que voy a hacer es Voy a poner cofres Y voy a meter todo Y voy a traerme todo lo que tengo allí ¿No? ¿O qué? Sí, yo creo que va a ser lo mejor Aquí podría Podría yo Madre de Dios Lo que viene por ahí Que te calles Es que no, que no, que no Nope Nope Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dejadme pasar No, 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 no No, 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 no Nope Tío, ya me han jodido Eh Coño, es verdad Que las arañas Traspasan los muros, tío Coño Hostia puta O voy O voy Es verdad No he hecho techo Fuck Fuck, fuck, fuck Fuck, fuck, fuck Cago en la madre Que te parió Vale No he hecho techo Eh A little bit of cagada Ese es el resumen Vale Pues Voy a ir a casa A por A por madera Básicamente Venga, hasta luego Eh Joder, macho Váyatela, tío A ver Madre mía Me han metido Me han pegado paliza padre O sea Una pregunta tonta De estas mías Si yo pongo aquí un esto ¿Qué hace? Ah, vale Lo convierte en stick De verdad Eh Ok Vale Y una pregunta ¿Esto sigue funcionando? No Ok Y si lo pongo aquí No Tío En serio No puedo hacer slabs Lol Tío De verdad Que asco Vale Stick Gravel Vale 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 Vamos Ni de coña O sea Ni de coña Pero ni de coña Ni de coña Ni de coña Tío No Esto es Joder Claro Esto ya requieres Requieres Máquina Requieres Máquina Y aquí Requieres esto Vale Yo supongo Que cuando pueda hacer La de hierro Tiene más Durabilidad Pero joder Macho Que asco Bueno Algo es algo Pum A tomar por culo A tomar por culo La bicicleta Pa 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 Ala A la Así tengo Pa' aquí Pa' esto Vale Con esto Tendré suficiente No sé yo No sé yo Para hacer el techo Lo mejor sería Hacer vendas Pero es que las vendas Cuestan O sea Cuestan Vale El problema Sabéis cuál es Que no estoy Disfrutando Del modpad Y cuando no estoy Disfrutando De una cosa Me toca un poco Los huevos Cuando no estoy Disfrutando De una cosa Malo No sé yo Sí voy a tener suficiente Pa' todo esto Vale Es que mira Donde vienen Los zombies Tío Que me estás Contando Vale Ok En serio Tío Me faltan Dos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío Me faltan dos Bueno Por ahí no pueden pasar arañas No No Por ahí no pasa Cago en la puta Ok Vale Bueno Pues Creo que es Cosita de ir Traéndome las cosas De la base ¿No? Y empezar aquí A hacer Sí Es que otra cosa ya Sí En teoría ya Puedo traerme Todo para aquí A ver ¿Qué coño se me ha Ah El smart este Ni lo cojo Vale Overworld Tal Bien Vale Estos son más altos Tal No sé qué Ok Claro Aquí la cosa Es la siguiente Tengo que ir a minar A ver Un momento Madre de Dios Madre de Dios What are you telling me Loco Pero ¿Qué me estás contando Tío Vaya tela Loco Vaya tela O sea Necesito Bueno Por lo menos A ver ¿Tú cuánto tienes Durabilidad? 54 ¿Y este? 90 Vale Debería Eh Se ha muerto Hostia 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 Que la lío No 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 Tío Que vais con picos Loco Que vais con picos Eh Eh Me ha Armadura Armadura Tío Que vas con dos picos ¿Tú qué eres? Eso es Oh lol Menuda hostia Me ha dado Fuck me Tío Ah Bien ¿No? El zombie Subido En Un caballo Bien ¿Está bien eso? Está Especial Vale Ok Y no puedo correr ¿No? Claro Porque como no tengo comida Qué bien Qué bien Qué bien Qué cojones Me habéis tirado Loco He cogido mi cabeza ¿Eh? ¿Esto qué es? Enrile Flesh Daily What the Soul Ice Qué cojones ¿Por qué me ha tirado Cristal Tío What the Sí Pero esta bota Algo es algo O sea De no tener nada Por cierto Ah vale Que no tengo hambre Hasta Vale Vale Ahí hay una araña Que sois agresivas Estando De día No Pero Me va a dar igual Porque quiero tu String Madre de Dios Ok Eh Me gustaría Si puede ser Este Delete 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 Vale Que no que no me salga eso ahí Vale Eh Lo dicho Esto lo voy a tirar Eh Pam 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 Ok Vale pues nada Voy a traerme Voy a traerme esto Voy a traerme las cosas De la base Y Y nada Lo vamos a dejar por aquí Porque realmente Tampoco es que hayamos hecho mucho Este capítulo Pero bueno Es lo que hay Porque Madre mía Que poco Que poco Que poco Toma por culo Vale Esto de lo de la comida Mmm Me parece a mi Que lo acabaremos quitando Porque Esto de De lo de la comida Mmm Es lo que más odio Tío De estos modpacks Y no me hace gracia ¿Sabes? No me hace nada de gracia Vale Pues nada chicos Voy a traerme las cosas De allí Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós